Son tantos años de continuos insabores que llevamos discutiendo sin razón que no soporto vivir un día más contigo ya de plano mi paciencia se acabó y yo te pido que arreglemos por las buenas que nuestras vidas ya no tienen solución es preferible que vivamos separados a seguir juntos donde ya no hay comprensión tan separados y tan distantes es un fracaso nuestra vida conyugal somos distintos de vivir tan diferentes de pensar nuestros caminos no conciliarán jamás tan separados y tan distantes si es que hubo amor hace mucho tiempo acabó no queda nada que decir ya no hay más nada que arreglar ya no soporto junto a ti un día más por tus reproches que no puedo comprender porque me celas sin razón y sin motivo porque controlas mi vida y todo mi ser tantos rencores que se anidan día y noche que tanta aleja ya me va a enloquecer es un martirio ya vivir este tormento por nuestro bien que rompamos de una vez tan separados y tan distantes es un fracaso nuestra vida conyugal somos distintos de vivir tan diferentes de pensar nuestros caminos no conciliarán jamás tan separados y tan distantes si es que hubo amor hace mucho tiempo acabó no queda nada que decir ya no hay más nada que arreglar ya no soporto junto a ti un día más